Publicaron una foto inédita de la princesa Leonor y la reina Leticia tras la jura de la bandera. Junto a sus compañeros de la Academia General Militar de Zaragoza, la princesa Leonor juró lealtad a la bandera, en uno de los primeros momentos emotivos que le tiene guardado Octubre a la heredera del trono, una verdadera montaña rusa en la que, como siempre, se ha subido junto a sus padres, el rey Felipe y la reina Leticia. Fueron más de 400 los cadetes de primer año de la AGM los que formaron parte de la ceremonia, que luego continuó en el antiguo casino de alumnos, en donde se reunieron los familiares y amigos de los mismos. La princesa Leonor tendrá pronto su estreno castrense en Madrid, cuando desfile el 12 de octubre, en otro acto que presidirá el rey Felipe y la reina Leticia, quienes también estarán al lado suyo el viernes 20, en el Teatro Campoamor de Oviedo, para la entrega de los premios Princesa de Asturias. Pero esto no terminará ahí, ya que el 31, coincidiendo con su 18 cumpleaños, la princesa de Asturias jurará la Constitución, en un acto al que prometen asistir sus abuelos, el rey Juan Carlos y la reina Sofía, además de su hermana, la infanta Sofía. Filtran una foto de la princesa Leonor y de la reina Leticia. Nadie puede dudar de la felicidad del rey Felipe y de la reina Leticia cuando vieron a la princesa Leonor jurar bandera, una tradición que su padre cumplió en 1985, cuando comenzaba a dar sus primeros pasos hacia el trono. En las últimas horas, se ha filtrado desde una cuenta de Instagram una foto en la que se puede ver a la reina de España y a la heredera del trono, minutos después del acto del sábado. Fue compartida por una cuenta que apoya a la familia real y deja plasmados los gratos momentos que pasaron juntas en el casino de la academia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!